Música ¿Cómo está mi orador preferido? ¿Cómo va eso? Mi bombón suizo con dulce de leche Ay, mi merengue con frutas Mi bombón suizo ¿Qué onda? Contame, ¿cómo vas? Ah, con el, bueno, este, qué sé yo Vamos ahí, ahí, más o menos Te vas a romper Pero no sé cómo cerrarlo y todo eso No, va a estar buenísimo Sí, vos lo decís porque me querés Pero nunca hablé así Adelante de gente desconocida Mirá, ya estoy nerviosa Bueno, pero tenés que ser vos Sí, sos increíble Estás genial Vos escribí lo que sentís Todo lo del año ¿Confía? Está bien, dale Sí Me estoy fijando Ah, no me podés Si querés te corrigo algo de reacción Porque vos a veces sos medio Bueno, gracias, mi amor Qué hermosa ¿Tomar algo querés? Jugo, lo que tengas Dale A ver Ay, no, ya veo que voy a llorar con esto Hay pronóstico de tormenta eléctrica para toda la semana Así que llévate botas de lluvia, tenés Si no, te llevo unas de mi hermano Che, Juan No sabía que iba Sofía al Congreso también Ah, eh, sí Sí ¿Qué onda? ¿Por qué no me contaste? Porque me pareció importante contarte que voy a poder contar mi experiencia Mi historia Y vos siempre me bancaste en esa Entonces, no sé, no te conté por eso Yo voy por los chicos trans, solo por eso Por ahí los ayudo No, sí, ya sé todo eso De tus cosas De que te ayuda De que está buenísimo Pero ¿Qué tiene que ver? Te estoy preguntando otra cosa ¿Te vas de viaje con Sofía? No, no entiendo Ella está urbanizando el Congreso Y pasó mi nombre, sí No había sido Andy el que había pasado tu nombre Sí, ya sé que te dije eso Lo que pasa es que No quería que te pongas mal Yo sé que te pones mal por estas cosas Y justamente no me parecía necesario ¿Y cómo no me voy a poner mal? Contarte quién me lo había pasado Bueno Bueno, pero me estás escondiendo algo, es peor No, no te estoy escondiendo Emma Yo sí me estás escondiendo algo que tiene que ver con Sofía Mucho peor, Juan Está bien, pero yo te quiero un montón Estoy seguro de lo que siento No, no me pasa nada con Sofía No, no me parece Porque si estuvieras tan seguro No me estarías escondiendo las cosas Me hubieses dicho Como hablamos de todo siempre Y no me dijiste nada de esto Y me mentiste encima No, no te mentí Justamente no quería que pase esto ¿Sabes qué? Yo me voy a ir mejor Fijate si te vas a parar en un escenario Hablar de autenticidad y todo eso Empezá por casa, ¿no? Me parece Bueno, Emma, no Pero no te vayas Si no peleamos otra vez No te... Vamos bien, viejo Tengo que ir a rendir ¿Qué onda, Rodri? ¿Todo bien? ¿Qué estás encima? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Vos también rendís geografía? ¿Geografía también? No, boludo Estamos mal ¿Repasamos sobre todo? Basta, sí Horrible Yo pongo el tercer trimestre rindo encima ¿Entendés? O sea, no rindo todo Soy una paja No, escuchame Yo tampoco no estudié nada ¿No? Yo tampoco Yo no estudié nada Estoy medio pelota Así que sí o sí Tenemos que repasar ahora Sí, aparte yo estoy haciendo dormir ¿Ah, estás haciendo dormir? Sí ¿Y qué onda el Juancho? ¿Bien? ¿Cómo viene eso? Sí, yo sabés todo vos, seguro No sé nada Sí, seguro Mirá tu cara No, qué sé yo Mal, la verdad ¿Sí? Sí, con todo lo de Sofía, viste Me miente, me la esconde Lo del viaje fue un garrón La verdad yo no sabía nada Y no sé, no No sé cómo puedo volver a confiar ¿Y porque Juan es transparente? Él es así Sí, no sé Conmigo no es muy transparente Con todo lo que pasó La verdad que Ok, te entiendo Pero mirá Vos créeme a mí El chabón se fue al congreso No por Sofía Se fue por el congreso Porque le importaba estar ahí ¿Entendés? Eso le interesaba Sí, no sé Rodríguez Pero con todo lo que vino pasando Era necesario que me lo esconde Sí, no Tampoco que te lo escondió O sea Yo sé que le interesa de verdad ¿Entendés?